Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, destacó el importante esfuerzo que los ejecutivos realizan en la gestión de sus empresas y que ha sido fundamental para consolidar la recuperación económica, según apuntó durante la clausura del acto de entrega de los terceros premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo, al que asistieron más de 600 ejecutivos y empresarios. Asimismo, Del Olmo reconoció que las compañías bien dirigidas son más capaces de superar las dificultades en tiempos complicados y de aprovechar las oportunidades del mercado en los momentos más propicios. Las empresas que están bien dirigidas, está claro que pueden superar las dificultades mucho mejor que las otras. Y además, también una empresa bien dirigida va a saber aprovechar las oportunidades que nos ofrece un mundo cada vez más globalizado. En el evento celebrado en el Auditorio de la Feria de Valladolid, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, puso de manifiesto la labor del directivo a la hora de contribuir a la rentabilidad y evolución de las organizaciones y, en especial, ensalzó la figura de los premiados en estos galardones. La ejecutiva burgalesa hizo hincapié también en la evolución de su sector. Por parte de los premiados intervinieron José Vicente de los Mozos, director de Fabricación y Logística del Grupo Renault y presidente de Renault España, quien recordó a través de un vídeo que Castilla y León es en la actualidad una región fuerte y un referente en sectores como la automoción o el vinícola. Y Luis Sánchez Merlo, presidente de SES Astra Ibérica, que recomendó a los empresarios y ejecutivos apostar por el optimismo rebelde para encarar las dificultades que se presentan. Los terceros premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo cuentan con el patrocinio de Vodafone y Bank Inter y la colaboración de Collosa, Renault Consulting y e.intering management. En esta edición los ganadores son José Vicente de los Mozos, director de Fabricación y Logística del Grupo Renault, presidente de Renault España y miembro del Comité Ejecutivo de la Multinacional Automovilística, como premio de honor. Andrés García Martínez, director gerente de Copiso, en la categoría de Mejor Directivo de Empresa de Castilla y León. Miguel Ángel Turrado, director general de HPSCDS, en multinacional ubicada en Castilla y León. Samuel Alonso, director financiero de Gadea Amri, en financiero. Teo Pastor Romero, director regional zona norte de Smurfit Kappa, en comercial y marketing. Francisco Andrés Domínguez, director de Recursos Humanos de Venteller Automotive para el sur de Europa, en recursos humanos. Alberto Fernández Sutil, director comercial de Tevitec, en exportación e internacionalización. Ruth Villa Hernández, directora del Sistema Integrado de Gestión y Procesos de Desarrollo Tecnológico de Bodegas Grupo Iera, en Imas de Masí. Andrés Saraya, director general del Hotel Abadía Retuerta Ledomén, en calidad. Y Luis Sánchez Merlo, presidente de SES Astra Ibérica, en directivo de Castilla y León, que triunfa afuera.